la alianza federalista en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Nos reunimos para discutir sobre la logística y la estrategia nacional para la aplicación de la vacuna contra el COVID-19, la enfermedad que causa el SARS-CoV-2. Obviamente lo que hemos pedido al gobierno federal, pues son criterios, información, ser incluidos en el operativo de aplicación de esta vacuna y por supuesto que haya un piso parejo, que ningún estado vaya a ser discriminado o lo que es peor, sancionado por diferencias políticas en la distribución de esta vacuna. Estamos de acuerdo con el presidente de la república de que este tema no debe ser sujeto de politiquería. No debemos jamás utilizar el tema de la salud, de la vida o la enfermedad de las personas o lo que es peor, su cura, aprovechando la desesperación de la gente. Hemos solicitado una reunión urgente del Consejo de Salubridad General para conocer la logística, los tipos de vacuna, la cronología y sobre todo cuándo va a llegar a Chihuahua, porque se ha pensado en un plan de 18 meses. No nos vayan a dejar a nosotros entonces. Entonces, bueno, dentro de esta reunión hubo un pronunciamiento muy interesante de los gobernadores de la alianza federalista, que abordamos el tema de la seguridad pública en el país.